Hola, soy Cris y yo Ayelet de Hysterical y estamos aquí para hablar un poco sobre nosotras. Sí, y vamos a hacer un meme. Ya que hemos sido nominadas algunas veces y por ferrería, bueno, nunca lo hacemos, hemos decidido que ya que estamos pintadas, peinadas y grabando, pues vamos a hacerlo. Sí, porque como no, vamos a salir de fiesta. Qué viejas somos. Pues sí, eh. Ya la tengo que estudiar. Qué asco. Bueno, a ver... Cristina, dime. ¿Cómo conociste el Gyaru? Yo el Gyaru lo conocí por... El Gyaru lo conocí más que nada por una amiga mía. Que... Que... Estudiamos... Mucho, mucho, eh. Mira, por las noches del día no me dejaba, no me dejaba, me perseguía. Al final me tuve que hacer, eh. De la secta. No, pues... A mí siempre me había gustado Japón y su cultura, me apasionaba todo básicamente. Y bueno, me enseñaron, no sé si fue Ranzuki o qué revista. Bueno... Una... Sí, sí, sí. Y dices, mira que... Fíjate qué monas que son ellas, eh. Qué ojos tan grandes. Que ahora lo ves y dices, no sé... Como ya estás acostumbrada a verlo, pero me acuerdo que me impactó un montón. Y bueno... ¿Y tú, Laura? ¿Cómo lo conociste? Eh... Lo mío es un poco diferente. Yo conocí lo que es el mundo Gyaru realmente por el para-para. Yo... Conocí a una compañera mía de la universidad, que justo estaba en un foro. Y... Bueno... Total, que empezamos a hablar sobre para-para y luego me comentaron de las gals. Yo no tenía ni idea de qué era. Sí, es que, de hecho, a mucha gente le pasa eso, que entra dentro de... Un... Sí. De otro movimiento. Sí, a partir de... Sí, a partir del para-para. Yo, en este caso... Bueno, siempre me había gustado el tema de las uñas, el tema de vestir diferente un poquito, ¿no? Quizás. Y bueno, yo al principio, novata total, dije, bueno, vamos a ver qué es. Entonces conocí a lo que actualmente son... Somos histerical. Eran cuatro gatos. Y... Y... Y bueno. Entré en el Gyarusa sin saber lo que era un Gyarusa. Y encontrarme todo eso de nuevo. Y fue como... ¡Uff! ¿A qué estoy jugando a la Parvis? Y ahora no. Ahora me doy cuenta que, de verdad... Cuando descubrí un poco más, quizás, lo que era el movimiento del sentimiento... Pues... No sé. Me sentí identificada. Eh... Bueno. He crecido, ¿eh? Algo. Llevo trampa. Un poquito, un poquito. Sí. Bueno. Eso es igual. Eh... Continuamos. ¿Cuál es tu revista favorita? Eh... Bueno, es que... La... No sé. Como tonta. En las knuckles. No... Bueno, yo de hecho... De moda así para ti, en la cual te inspires. Claro. A mí... La que más me gusta en sí es... Agueja y Ek. Eh... Pero realmente, no sé... Últimamente no... Es que no miro revistas. No sé. Porque ya... En unos... En... En un principio cuando comencé, por así decirte, pues... Me iba guiando y aprendía cosas. Pero luego, aparte de ahí, como que tú ya sabes cómo guiarte. No sé. Yo, por ejemplo... Es que es eso. No... Necesito ver revistas. A no ser que me vea muy... Perdida. Sí. Pero si no, pues voy haciendo lo mío. Sí. Y ya está. ¿Y tú, Laura? Yo... Un pino igual que tú. Yo empecé viendo la... Leyendo, perdón. Lo que era, sobre todo... Eh... Ranzuki. Eh... Y un poco de la E. Pero a mí me gustaba mucho una modelo que se llama Mipo. Eh... Creo que se llama Mipo Takahashi. Algo así. Y... Me gustaba ella y la revista. Entonces... Estaba enamorada. Después, ella se fue a la Nuts, creo. Y... Bueno, con el tema de viajar a Japón, empecé a ver... Me compré una aleja. Y me encantó. Y... Si tengo que mirar algo, miro la aleja. Si no... No miro la revista. Nos conformamos un poco con los blogs, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A mí me gusta mucho mirar blogs... No sé, de... Grandesas... Alemanas... No sé. De gente fuera, más que nada. Tiene un estilazo. Laura, ¿puedes describir tu estilo como gal? Mmm... No tengo un estilo concreto. Voy un poco... Como me gusta. Antes, quizás, sí que me gustaba más... El... Haru... Sereu... Ahora cada vez más, no sé por qué, me gustan más un poco... Más... Más... Diferente, más juvenil... Más... Radical... No sé. Digamos que no tengo un estilo para definir. ¿Y a ti? Pues... Más o menos lo mismo. Porque al comenzar... Al... Ameca... No, Amecai... Sí, Amecai... Himecai... Pero... Ahora como que no. Voy un poco... A mi bola. He hecho con el día. Sí. ¿Y cuáles son las marcas que más... Usas ahora? ¿Qué más uso ahora? De los chinos. Mmm... Chinas, chinos. Chinos baratos. Eh... Liz Lista... Y chinos. No sé, es que... Mmm... ¿Hay Mars, no? Algo? Sí, también, es verdad. Más. De más también. Pero... Poco más, eh. Me gana más en chino. Sí. ¿Y tú, Laura? Yo... Así, marcas, marcas... Uso bastante Lime. Eh... Y luego tengo bastante ropa de New Yorker. Mmm... Chinos, 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 chinos. Everywhere. Everywhere. Y súper barato. Y... Laura, ¿qué prenda o complemento de tu armario es el que más te gusta? Me gustan mucho. Esta, ahora mismo, que es bastante... Es una camiseta así... Bastante anchita con una cruz. Es que es súper cómoda. Y... Para salir de fiesta... Mmm... Va muy bien. Y... Complementos... Y además de lacitos... Clips de lacitos... Lacitos. ¿Y tú? Yo... Más que prendas... Como cambio tanto... Eh... Más que nada... Complementos... Extensiones... Que hoy no llevo... Curiosamente... Y... El choque... Bueno... Shockers... Que hoy tampoco llevo... Pero... Que sí... Que es lo que más me gusta... Creo que digamos que es la prenda que más usas. Sí. Sí, sí. Exactamente. Yo la que más uso... Prendas... Que prenda que más use... Mmm... No sé... Quizás... Complemento... Una diadema de lazo negro que tengo que tener 50.000 fotos. Pues... Esa. Entonces... Mmm... ¿En qué te fijas primero en cuanto ves a una gal? ¿En qué me fijo? Los ojos... Muy importante el maquillaje... El estilo... Y... Me gustan mucho también los zapatos... Pero me gustan los zapatos raros... Básicamente... Eh... No sé... Porque creo que son... Es personalidad los zapatos... Si son unos zapatos muy raros... Dices... Hola... Qué genial que tiene que ser esta persona... No sé... Ya sé... ¿Y tú, Laura? Y yo... Los zapatos raros... No... Yo no soy bastante... A mí me gustan... A mí me gustan... Bastante... Normal... En tema de zapatos... Yo quizás me fijo en el pelo... El pelo... Ay... El maquillaje... Pero... El pelo... Muy importante... Es cuando las ves ahí peinadas... Peluca o no peluca... Me da igual... El pelo... Somos odios... Puedes ir con gafas de sol y sin maquillar... Puedes ir con crocs... Que se han visto... Personalmente... Pero el pelo es lo más importante para mí... Y... Hablando de las normas... Pelo... Maquillaje... ¿Cuál crees que nunca has roto? ¿Que nunca he roto? De norma... Norma Gal... El... Maquillaje... Ponerme decir que el lensis... O... Es que ese maquillaje en sí... Porque es que si no... No soy guiaru... Yo lo siento mucho... Pero si no me maquillo... No soy guiaru... Más que nada... Tengo los ojos pequeños... Es que no... No... O sea... Dios... Me ha hecho con maldad... No me ha hecho para eso... Y me tengo... Tengo que exagerar mucho el maquillaje... Porque si no... No me veo... Y con el pelo igual... Me lo tengo que exagerar mucho... Porque si no... No me veo... Así que... De uñas... Nunca me las hago... Pero el maquillaje... Esa es una regla que rompemos las dos... Me hago las uñas... Bonísimas... Yo... Creo que nunca he roto... El pelo... El pelo... Y a ver... El maquillaje... Es que si... Si no me maquille... Tampoco me veo... Guiaru... No... Quizás alguna vez... Si que he prescindido... De las pestañas... Pero... Seguro... Seguro... El pelo... Si... Calabre roto... Pero la que menos... Quizás... Ok... ¿Tienes muchas amigas... Guiaru? Bueno... Yo... Cuando bajo a comprar el pan... Saludo al... A la paradera que es Guiaru... A la vecina del quinto... Sexta... Al lechero... Buenos días... No... Que se ve... Ok... Hombre... Tenemos... 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 No nos podemos quejar... Y... ¿Qué es la próxima... Compra que necesitas hacer... Desesperadamente? Bueno... La verdad es que... Necesito unos tejanos... Que salgan... Los bolsillos... Porque... Molan mucho... Pero no me entra el culo... Así que... No puedo comprármelos... Y también me gustaría unos tejanos largos del día... Que... Aparte de que no encuentro... Tampoco me entra el culo... Así que... Por el momento... Nada... Mejor... Dejo de mirar ropa... Porque me sabe muy caro todo... Yo... Desesperadamente... Estoy pensando... Porque no se que desesperadamente... Y también... Extensiones también de 60... Ah... Sí... Mira... Eso estaría bien... Porque... Necesito más cantidad... Y ropa... Me da igual qué tipo... Necesito encontrar ropa que me guste... Ropa bonita... Y que me venga... Y barata poder ser... Ropa... Difumina... Difumir... 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 Me gusta... Me gusta... Porque... Creo que habrá gente como yo... Cuando empezamos... En que... Estaba un poco perdida... Y está bien que te le echen una mano... ¿Y cómo lo hago? Bueno... Yo... Concretamente yo... No lo hago... Pero... Hemos hecho un grupo... Hemos hecho blogs... Foros... Que ayudan a... A difundir... Y... Y eso... Eh... Yo por ejemplo... Mmm... Ayudar... A mí me gusta participar en... Eventos... Si puede ser... Si... Peinar... O con... Guiar Project Radio... Por ejemplo... He estado ayudando... No sé... Cualquier cosa... También hicimos una conferencia... Bueno... Que no pudiste venir... Pero... Pero la escribí... Es importante... Y... No sé... Cosas así... Siempre que puedo... Bueno... Mentira... Es que siempre que puedo no... Siempre... Siempre estoy hablando de lo mismo... Ay... Que no sé qué hay... Que mono que es esto... Y que no sé cuánto... Mis compañeros de trabajo están... Hasta las narices de mí... Ahora... Eso sí... Lo saben todo, eh... Un destino... Un destino... De muchas maneras... Y... Y ya por último... Mmm... Que consejo... Le darías a alguien... Que está empezando... Que tenga mucha paciencia... Que tenga mucha paciencia... Porque... Los inicios son duros... Y cuesta mucho... Pero... Con empeño y ganas... Mmm... Yo creo que... Consigues lo que quieres... Aún no estoy en lo mío... Pero... Que siga... Algún día llega... Algún día... Cuando lleguemos nosotras... Ya lo diremos... No sé... Es como... Está empezando... Pues... Que... No se desesperen... Que si no... Se pueden peinar a la primera... Lo harán a la quinta... Y el maquillaje... También... Es cuestión de practicar todo... Que vayan practicando... Y que no tiren la toalla... Y que... Cualquier duda... Aquí está en la que llevan un poco más de tiempo... No expertas... Pero un poquito más de tiempo... E intentaremos ayudar... Exactamente... Porque... No es lo mismo... Estar... Sola... Que... Que con una persona... Que te esté apoyando... Y que esté valorando... Lo que estás haciendo... Realmente... Es mucho más fácil... Hacerlo con... A mí por ejemplo... Me ayudó... Mis compañeros de Hysterical... Me estuvieron ayudando... Claro... No habría sido... Igual que a mí mismo... No se lo hubiera hecho sola... Claro... Por supuesto... En resumen... Que confíen un poco en... En los demás... Y que pregunten... Si tienen dudas... O lo que sea... Pues sí... Pues... Nada... Esto ha sido todo... Os hemos aburrido mucho... ¿Verdad? Es que no paramos de hablar... Como así... Pues nada... Esperamos veros... Veros y vernos... En otro vídeo... A un día... A un día... A un día que no sé por grabar... Bueno... Pues ahora un besito... Que vaya bien... Adiós... Un día... Que vaya bien... Un día... Que vaya bien... Un día...